Bienvenida Fabi Aquin, arroba Aquin F, te amamos, que repercusión que tenés Fabi, querida, está hermosa, está hermosa, está hermosa, está hermosa, estás hermosa, bueno, te gustan, ¿qué dicen las cartas? ¿te gusta Milet para Marcelo? A ver, no me gusta ni me disgusta, tal cual, a él le tiene que gustar, esa pareja está como media, como que están ahí, veo como una pequeña separación, ¿en serio? Pero no quiere decir que no vuelvan, van a volver, yo dije varias veces que ella queda embarazada. Ahora la separación que hay en la física o la diferencia de edad entre ellos, ¿cuál es la separación ahí? No, la separación, a mí lo que me marcan las cartas, voy a sacar una carta y la voy a mostrar acá. Hay una distancia también, hay una distancia, pero también tiene que ver la familia acá, ¿eh? ¿En qué sentido Fabi? Me encanta esto, mostremos la carta Fabi, querida. Sí, tiene que ver, ¿por qué? Porque por ahí hay una diferencia puede haber entre la familia de él, con Milet, ¿sí? Como que no, no está muy bien. Las chicas la aceptaron y de hecho Lolo también, recordemos que este verano ella había viajado a Punta del Este, donde Marcelo junto con toda su prole estaba grabando el reality de los Tinelli, o sea, ahí fue como la aceptación en familia de ella. Hay una aceptación, pero hay algo interno que no lo sabemos, que lo que está ahí. Hay una aceptación, la aceptamos por papá, pero no la aceptamos nosotros. Tengo una pregunta con carta, una pregunta para que saque una carta Fabi. Dale. Bueno, el temita de la no aceptación, ¿podría llegar a ser que alguna de las hijas no les cope porque tiene incluso hasta menos edad que ellas? Es que más que madera es que la verdad es hermanastra. Es que eso es lo que veo. Hay algo, por eso dije, hay algo que tiene que ver con la familia. Inclusive ella ahora, en este momento está en Perú, que estaba haciendo creo que un estreno de una película. Bueno, ellos se van a reencontrar en algún momento, de vuelta. O sea, no están peleados, pero digamos que están en un impas. ¿Sí? Javi. Vos ves eso. Yo veo eso. Puedo preguntar si es que hay, ¿no? ¿Cuánto hay de conveniencia mutua en esta pareja? No sé qué dicen las cartas. Qué buena pregunta. ¿Sí? Qué buena pregunta y qué jugada. Qué jugada, sí. Qué jugada. Bueno, creo que ahí, ¿no? ¿Ves? Bueno, a ver. Me sale como que sí. ¿Ah, sí? Hay algo que tiene que ver. Hay interés. Hay un interés. Hay amor, sí hay amor. ¿Por qué no? Que el amor es lo más lindo que hay. Pero el interés sería de quién hay, de Mileto, de... Y sería de, supongo que de Mileto a él. Hay un que a ella, obviamente, el de Marcelo le abrió las puertas. Dice que no es por interés, es por el capital. Porque capaz que los chicos también piensan un poco eso. Cuando aparece una mujer, el tema de que no sea... La herencia. ...una casa fortuna. También. No lo es. Pero no creo. No lo es. No, no lo es. Pero los chicos, ¿sí? Son los que siempre van a ver eso. Y lo están cuidando su papá. Es así. Claro, porque es la diferencia de edad la que genera también eso. Ahora, ¿se va a regularizar la situación económica de Marcelo? Estas deudas que tiene, la situación conflictiva en América. Es terrible, es muy triste. Es muy triste lo que está pasando. Están echando gente, bueno, queridos amigos que nos escriben. Sí, también. Productores. Vos laburás mucho en América. Sí, lo sé. Desde siempre en América. Productores, editores, gente de prensa. No solamente en América. Gente muy competente. No solamente en América. En televisión de Argentina. En televisión. Está pasando por momentos muy difíciles. Sí, en medio, en medio general. ¿Tuvo algún tipo de responsabilidad, Marcelo, en lo que está pasando en la situación económica y financiera de América? Me marcan que no. Bien. Me marcan que no. No, no. Él no tuvo una responsabilidad. Una incidencia. Una incidencia. El tema del bailando, ¿sí? Que se gastó mucho ahí. Bastante. Pero eso no quiere decir que influyó tampoco. O sea, no tiene la culpa. Ya vienen mal. Y esto viene acarreando ya. Venimos de años acarreando muchas cosas. Sí, sí, sí. Así y todo, hay que reconocer que el desembarco de él como productor, como director artístico, generó una insulación muy fuerte en el rating. Por eso digo que él no tuvo culpa. Para nada. Es más, lo que yo veo es que va a ser algo nuevo. Que quizás ya lo he visto. En América, Fabi. A mí me marcan que puedo llegar a ser América. Perdón, perdón, perdón. Decime. Porque lo que se viene rumoreando, y no sé si puede llegar a ser este proyecto que vos decís, es un proyecto que ya estaría prácticamente lo que es, junto con Susana Jiménez, para Prime Video. Sí, sí, sí. Que sería un programa conducido por ellos dos, que era The Last, The Last, The Last Fluff, o algo así creo que se llama. Lo último que ríe, LoL. Sí. LoL, eso se va a dar, pero me sale algo más. ¿Algo más? Yo no sé si puede ser que es algo más económico. Sí. Yo no les hablo a nivel, a ver, estructural, porque no entiendo, pero sí sé que es mucho más económico que el bailando. Que puede ser un cantando. Ay, me encantaba. Claro, vuelve a cantar. Va a volver eso. Me encantaba ese programa. Recuerden lo que les digo. Y esta carta me sale que él sale adelante. Bien. Va a poder para sus negras. Es que él siempre ha salido adelante. A ver, chicos, es un uno. Sí, sí. Y es Ariano. Y es Ariano. Líder. El 2024, fines del 2000, segundo semestre del 2024, ¿lo va a encontrar junto a Milet, más allá de estas idas y vueltas? ¿Es la mujer en este momento de él? ¿Es su grata compañía, Milet? A mí me marcan hoy, que hay un corte. Levanta la carta, Fabi Amada. Hay un corte. Sí, como que se derrumba la torre. De hecho, hay un corte del que no se habla. Ojo con eso, porque hoy por hoy hay un corte del que no se habla. No se está hablando. O sea, están calladitos, obviamente que uno lo respeta, pero van a volver. Y a mí me marcan que ella queda embarazada. Claro, vos dijiste el embarazo. ¿Cómo? Van a volver. No se queda embarazada. Van a volver. O sea, que ahí hay amor. Hay amor. Hay algo fuerte. No, no solamente hay amor y también... Hay sexo. Sí, obviamente. No solamente amor. No, se entendió, Marito. ¿Cómo fue? No, no, se entendió. También hay... Me pareció... Sí, hay una tensión y había mucho juego en la previa también, mucha complicidad. Había previa. Y además, traspasaba la pantalla. Creo que en ese momento donde estaba el auge de Tinelli Millet, no estaba el otro tanque televisivo que era GH. Sí. Por eso mucho se vivió. Tal cual, perdón. Cuando lo que vos veías en lo que eran las previas estas de Millet con Marcelo, Marcelo estaba hecho un adolescente. Sí. De verdad, o sea, yo sinceramente como público, no te digo como periodista, como público, hacía mucho tiempo que no lo veía tan embobado Marcelo. Tal cual.